Los operarios del Consejo de Berín iniciaron las obras de renovación del firme de la plaza mayor de la Villa del Támega. Con el fin de mejorar la seguridad de los transeúntes de la zona, el gobierno municipal trabaja en el acondicionamiento de las baldosas. Las obras que se prolongarán durante la semana que viene consisten en el cambio de las baldosas en mal estado por unas nuevas. Una petición vecinal que dio sus frutos, el consistorio consciente de que había numerosos socavones y baldosas en mal estado en la plaza García Barbón decidió solucionar el problema. Esta actuación se enmarca dentro de las actuaciones de mejora y acondicionamiento del municipio, sufragada con fondos propios.